La candidata a la vicepresidencia en fórmula con Sergio Fajardo, Claudia López, también recorrió Medellín para fortalecer alianzas. Volver la educación el motor de la transformación de Colombia, la ciencia, la tecnología, la innovación, las energías renovables, que es donde realmente está nuestro futuro, de donde podemos desarrollar un millón quinientos mil empleos que necesitan nuestros jóvenes para salir adelante. Y tres, que nada de esto va a ser posible, ni unirnos alrededor de lo positivo, ni desarrollar sosteniblemente a Colombia con educación, ciencia, tecnología e innovación, si no derrotamos la corrupción. Destacó su postura de una campaña positiva. Podemos unirnos por algo positivo, derrotar la corrupción, mejorar la educación, proteger nuestro medio ambiente, reconciliar a la Colombia urbana y rural, en vez de seguir en el pasado de los odios, las divisiones, las revanchas.